Es típico cuando te dicen que no lo vas a lograr, y es cierto, la ironía a veces llega sin ni siquiera pensarlo. ¿Cómo es lo hiciste para tu padre? Para poder hacer lo que querías. Muy fácil mujer, la carne es débil. Pensabas que siempre iba a estar a tu disposición, pero ven pa' que a mi hija te va a hacer una aclaración. Toma asiento, tonta y cómoda mujer, tal vez lo que te diga no me lo vas a creer. No soy como esperabas ni como tú imaginabas, no seré otro más en tu lista por si pensabas. Estás pero si bien pendeja te voy a enseñar, no soy como esos vatos que acostumbras a tratar. Que solo con tu mirada los puedes alocar, o usando tus caricias pa' poderlos estafar. Estás equivocada si crees que voy a caer, aún no existes alguien que me pueda enloquecer. O con unas simples caricias me llene de placer, tranquila nena que no me pienso exponer. Con alguien como tú, que ya está recogida, que solo piensa en sexo y en la estafa de esta vida. Cree que me comprendes, vas a entender, dije no caeré, no la tocaré. La tentación fue la que ganó, la carne es débil, que más da, fue de agrapa, me da igual. Me atrapaste, me hechizaste con tu fisono mío, recuerdo lo que dije, pues maldita ironía. No estoy acostumbrado a la manipulación, ni mucho menos a juegos de sexo y perversión. Ya hace mucho tiempo, que no entro en calor, y creo que tu propuesta me pone en la tentación. Y en esta ocasión, te voy a hacer mención, que tal vez contigo pueda ser una excepción. Acércate mi reina, y quítame el estrés, quiero pasármela contigo hasta el amanecer. Quiero hacerte observaciones, por toda tu figura, tocarte que te exites y elevarte a una altura. Embriagarte con mis labios, pa' llenarte de placer, hacerte sentir viva, hasta el anochecer. Dejarte bien trabada, pa' que quedes tan afónica, y que a nadie en este mundo le puedas describir. Todas las sensaciones que te pude hacer sentir, en aquella experiencia que no pude resistir. Desde que me comprendes, vas a entender, dije no caeré, no la tocaré, la tentación fue la que ganó. La carne es débil, que más da, fue de agrafa, me da igual. Atrapaste, me hechizaste con tu fisonomía, recuerdo lo que dije, pues malviera y no pilla. ¡Muchas gracias! Gracias.